¿Vale? Independientemente de las declaraciones políticas que hemos visto de Pedro Sánchez, ¿está garantizado? ¿En base a qué? Teresa Rivera, ¿está garantizado el gas? ¿Que no va a haber un apagón eléctrico? ¿En base a qué? Vale. La realidad, que lo hemos publicado en OKDiario, son dos noticias a cual más preocupante. Las grandes eléctricas avisan a Sánchez, llevan avisando tres semanas, ¿vale? Tres semanas avisando de esto, del riesgo de un gran apagón eléctrico a finales de enero. Vamos a ver, las previsiones que tienen ellos de clima les están marcando que en ese momento, finales de enero, principios de febrero, habría un momento con mucho frío, un momento en el cual la capacidad de producción vía solar va a caer por motivos obvios del clima y además van a tener muy bajo viento, ¿vale? Por tanto, tienes dos fuentes de generación de electricidad, la eólica y la fotovoltaica, que te van a bajar y te van a bajar mucho, ¿vale? Como tenemos uno de los gasoductos, el principal cortado, porque Algelia se ha enfrentado a Marruecos y el tubo pasaba por Marruecos, ya nos recibimos de ese tubo, ¿vale? Resultado, no puedes generar lo que te falta de la eólica y la fotovoltaica con el gas natural y las centrales de ciclo combinado. Así de simple y así de matemáticamente exacto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué están haciendo las eléctricas? Lo que deben, avisar al gobierno y decir, por favor, pónganse las pilas, por favor, emprendamos rápidamente un plan de emergencia. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pasar olímpicamente de todo, ¿vale? Segunda faceta, la del gas, ¿vale? Sánchez recibió el 29 de septiembre, hace ya tiempito, ¿eh? El 29 de septiembre, una alerta roja sobre el gas directamente por parte del gran controlador de lo que llaman el mallado de gas, de toda la redistribución de gas, Enagas, ¿vale? ¿Qué le dijo Enagas? Está garantizado el gas, atención a cómo terminaron la frase, escrita literalmente en el documento, en el Winter Outlook, para este año, si no se limita la importación. Y la importación se ha cortado con el principal gasoducto. Por lo tanto, ¿qué es lo que le dijo? Pues esto, alerta roja, señor mío. Para la luz, las eléctricas. Para el gas, Enagas. Ahora, créanse ustedes lo que quieran. Pero déjenme que les muestre los datos de cómo están. Datos estadísticos, repito, de Enagas, en materia de gas, ¿vale? Capacidad de entrada por conexiones internacionales, por los tubos, por los gasoductos, por Tarifa, por Almería, por uno pequeñito que tenemos de Portugal, por uno pequeñito que tenemos de Francia, ¿vale? Atención con el corte, cómo han caído. Pero, ¿cuál es el resultado final de la suma de todos ellos? Porque, cuidado, el que entra por Francia, trae gas directamente del que procede de Rusia. Es que Rusia está jugando a fastidiar. Rusia quiere provocar un alza artificial de los precios del gas y está comportándose como lo a Pepe en la famosa crisis del petróleo. Lo restringe, lo restringe y así nos sale más caro. Lo digo para todos los amantes de Rusia, ¿vale? Bueno, pues el resultado final del corte de un gasoducto, de las restricciones por parte de Rusia, es este, ¿vale? Capacidad contratada hasta estos momentos, medida en gigavatios hora-día, de 732 el año pasado, hemos pasado a 479. Una caída del 35%. Esto es el servicio estadístico. Estos son los datos oficiales que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa. Entonces, les pregunto yo, con las dos noticias que les he mencionado y con los datos estadísticos, ¿puede seguir afirmando con toda la cara dura el presidente del gobierno que tenemos garantizado que no va a haber un corte? No puede garantizarlo. Yo no sé si lo va a haber o no lo va a haber. Lo que sé es que dependemos del clima. Lo que sé es que dependemos de que Argelia se pacifique con Marruecos. Y no tiene pinta. Lo que sé es que dependemos de que Rusia deje de jugar a elevarnos artificialmente el precio. Y no tiene pinta. Lo que sé es que dependemos de determinados factores de los cuales un país como España no puede depender. Y la calefacción de las casas no puede depender. Y el estar pendiente de esto, la industria, de si puede tener precios asumibles o no pueden ser asumibles, no puede depender de estos factores. Y Pedro Sánchez está mintiendo cuando está diciendo que está garantizado. Yo no sé si va a haber el corte o no. Lo que sé es que él está mintiendo. No está garantizado que no vaya a haber ese corte.